¿Cuál es tu nombre mamita? Sandra ¿Es tu esposa o tu hija? ¿Cuántos años tienes? 17 17 ¡Manioso! Voy a hacer una dinámica Yo necesito que me llames a la esposa con palabras amorosas que pase aquí contigo porque nos va a ayudar con una dinámica, con un juego Llamame a la esposa así como ¿Se tiene algo bonito o le necesitas la que pase aquí? Dina ¿Se tiene algo bonito o le necesitas la que pase aquí? ¿Se hace el favor de pasar a este lugar? ¡Wow! Se sintió ofendida la señora ¡Cielo! ¡Ahí voy! ¡Venga aquí! ¡Ay no hombre! ¡Bonito cielo! ¡Bonito cielo! ¡Ah sí! ¡Celeste cielo! Todo lo mismo ¡Eso! No me equivoco miraste en el dedo ¡Está nublado! ¡Está nublado! Llamame a la esposa con palabras amorosas Así como hizo aquí en el cielo ¡Tú decías otra cosa! ¡No me vayas a decir mi hígado! ¡No! ¡Algo bonito! ¡Algo bonito! ¡Mamita linda! ¡Mamita linda capaz va a querer! ¡Ay! ¡Ay ay ay ay! ¡Mamita linda! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡No hay chiflantes! ¡Vos amor! ¡Al la madre! ¡Mamita! ¡Le dijeron! ¿Así le dicen a casa o no? ¡Más o menos! ¡Qué madre! ¡Qué madre! Llame a la señora con palabras amorosas Que pase aquí con usted Amorcito mío ¡Veníte a volar! Aquí vamos de... ¡Ah no hombre! ¡Vamos mejorando! Cielo mamita ahorita ¡Amor mío! ¡Amorcito mío! Chiquito Sí está chiquito Tienes razón ¡A ver! ¡También es chitar! ¡Es que no estás tan... ¡Jeje! ¡Es que no estás tan... ¡Es que no estás tan... ¡Ah! ¡Es que no estás tan... ¡Nano tiene caso! ¡Catampo! ¡Queré Nano! ¡Ay! ¡Catampo! ¡Queré mi amor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Catampo! ¡Catampo! ¡Moré mi externa! ¡Catampo! ¡Catampo! ¡Aplausos! ¡Aplausos para el señor! ¡Aplausos para el señor! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Ala! ¡Nano! ¡Hombre! ¡Yí entre pecho! ¡Catachas! ¿Verdad? ¿Querien estábado a chogás, maná? no, no, miren, no, no, mamá neta este es el más cazaquero, porque no lo sabía a ver, llamame a tu esposa, pues, así con algo bonito ya dijeron todo, ya no digas, mi amor otra cosa, otra cosa a ver, decíle algo bonito mi chinita, ah, espérate mi chinita, ah, si está china, ah, no, está chinita Japonesa, ahí está. Yo lo que no se vaya a caer, yo miro que ya no mira. Ay, traes un chico acote, también. Pobre ese sí. Ahí está, a la par del esporte. ¿Chinita le dicen acá? ¿Llorando? ¿Nunca le dicen chinita por eso? Bueno, eso, ahí está. Yo creo que aquí no tengo espacio, pero yo les voy a dar dos globos acá. No, tres. A ver, uno, dos, tres globos. Aquí. Ellos quizás están ahogados, que no andan dando bien. Ustedes no, para el esposo, para el esposo. Ahí estamos. Dos, tres para usted y tres para usted. Antes de que empiece voy a entrevistar a la esposa, que no se vayan a enojar contigo. ¿Cuál es su nombre, mamita? Carmen. Ah, yo pensé que mi cielo, no, Carmen, Carmen. Carmen, se me perdió la cara de mí. ¿Celoso o no? No, 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 a ver. No hay pena, no hay pena. Te espero al rato. ¿Cuál es su nombre? Thelma. ¿Celoso o no? No. ¿No es celoso? Ah, bueno, lo pensó, lo pensó. Celoso. ¿Vos qué te pasó en la frente? ¿Vos chichón grande? ¿Vos chichón grande? ¿Vos chichón grande? Pega la mujer, ¿no? La voz con papá en la nariz. Ah, estoy acá ahí hace rato. ¿Quién es más enojado? Él y usted. Yo. Ah, la certa, sí me gusta. ¿Cuál es su nombre, mamita? Ah, Sandra. ¿Este es Juan, mi hija? ¿Cuántos años tienes, Henry? ¿Cuántos años tienes? ¿Yres siete? ¡Mañoso! ¿Qué cabina? ¿Qué? Ay, ¿qué? ¿Qué es eso? Cuidado, hoy. ¿Qué? 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 Te amo que se ha hecho cantarte. La dibujó Patti. Un aplauso para la señora. Aplausos, aplausos. Así me gusta, hombre. Me llega porque pasaron aquí con la dinámica. Así me gusta. Activos, ¿verdad? El rostro le puso un dedo. ¿Qué se siente? No llores, no llores. Tranquila, tranquila. Vamos a empezar con la dinámica. La cuenta de tres inflan el globo, lo amarran y lo ponen en la frente. Y en la frente con su esposa tiene que explotar el globo. Ahí están con la dinámica. Entonces van a confundir la esposa, por favor. A la cuenta de tres inflan el globo, lo amarran en la frente. Explotan el globo, inflan el otro, lo amarran en el estómago. En el estómago con la esposa hasta que explote. Después inflan el último en la espalda. Espalda con espalda con la esposa tienen que explotar el globo. La primer pareja que explote los tres globos gana. Ahí estamos. ¿Ya están listos? Todos contando, todos. A la... Una. ¿Y a las... Eso, inflando el globo, inflando el globo, inflando el globo. Voy aquí, voy aquí, voy aquí. Dale, porque en el cielo ya la lloramos. Eso. Eso. Ya está, de noche. Ya no se mira. Eso, vamos, vamos. ¡Uy! ¡Eh! 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 Una. ¡Eh! Ya. Ya, ya. Aquel globo... Espalda, espalda, espalda... ¿Ya vos? Estos taposos Estos desvelados Ya lo hicieron con la espalda ¿No hicieron? ¿Sí? Ahí está Es que aquí tienen Andando Tranquilo Tranquilo Ya está ¿Qué pasó? Hay galásticos Cuente los aplausos Para todas las parejas Por favor, aplausos No voy a terminar todavía Esperen, esperen A ver Yo les voy a enviar Vos dale un premio a tu esposa Pero decide algo bonito Antes de entregarle algo Imaginate que este es un claro de rosa A ver, dale, entregarle Ahí está Solo, entrego esto con todo mi amor Se puso nervioso al final Te quiero esto con todo mamar Mi amor, mi amor Ahí estamos Dulce, dulce para ustedes Ahí estamos Este para vos Ahí está ¿Qué? Este no es escuela No, no, no No, no, no Ya quiero esto a todos Sin repasión Para los dos Me voy a dar Para los dos Bueno, ahorita aquí Ahorita aquí ¿Qué pasó? Cuidado papá Cuidado papá Decirle algo Vení abajo Vení Te dice Te doy tu dulce Ahí está El que lo tomó en serio Le dije que soy su papá Por eso no me lo sé ¿No está su papá aquí? Ah Es viuda De verdad Ah, mañón Así lo voy a adoptar Fue el nombre Señora Es chismosa, chismosa Por elante Mira lo bonito que se fue Como si fuera un ramo de ropa Mamita linda Y hija derecha Como muestra de amor y cariño Que tanto es el mejor ¡Bravo aplauso, aplauso! Miren Mamita Acá cherejú Ya voy a poner Eso Vamos a ir papilio Ahí estamos Vamos Eso Cuidado No te van a pegar en la casa No te van a salir Otro chichón Otro premio por acá Hombre, qué felicidad Ahí estamos Decirle algo A tu esposa Amorito hermoso Contregado Con fin Amorito Tranquilo Vamos a llorar Vamos a llorar Ahí estamos Dulces para ti Y dulces para usted Ahí está Abrir su plato Cuéntenos aplausos Por favor ¡Aplausos! ¡Anda! Eso Tú la casata Por favor A ver Está ahí algo Está ahí a favor ¿Quiere el...? ¿Está ahí a favor que regaló? Cuidado Cuidado Ahí está Está ahí algo bonito Chicanaje Cuántas regalos Cuántas recuerdes Que mi paja este di ¡Ay! Cuéntenos aplausos Se aman Se quieren ¡Ay! Puede volar Nana, abriste Eso Cuéntame Que saca Hoy Están En su pote Cabello Bueno El último A ver Aquí estamos Ellos ganaron el primer lugar Así que doble premio Primer lugar Bueno Mira Amorito Tú le decís algo A tu esposa Algo bonito Y entregale Su premio Después Después Usted le va a decir Algo bonito Al esposo Y le va a llegar Su premio A ver Pero ¿Qué te vas así? Así me le decís algo bonito Dale Escuchemos Algo que le salga Algo que le salga del corazón No sé Vos te voy a echar Algo Tiempo para usted Ay, mi mamá Te entrego eso Para que trabajes más seguido Aplausos para los dos Lucho para ustedes Lucho para ustedes Lucho para ustedes Lucho para ustedes Ahí está Bueno Pues ahí estamos Bueno